Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a este su canal Van Skin Tejidos. Mi nombre es Vanessa y el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa manzana que pueden utilizar tanto para hacer aretes como apliques o también para utilizar en cualquier proyecto que ustedes deseen. Lo vamos a estar realizando muy muy rápido y con muy poquito material. Así que si les interesa este contenido y les parece súper fácil, ¿Qué tal si me siguen con el paso a paso? Bien, para la lista de materiales vamos a estar utilizando cualquier tipo de hilo o hilaza que ustedes quieran trabajar. Pueden estar utilizando un hilo de algodón muy delgado junto a una aguja que sea muy delgada. Yo estoy utilizando esta que dice 0.85. Ustedes pueden utilizar una de 1.10 o 1.50 si van a utilizar un material muy pequeño. El tamaño del hilo y el tamaño de la aguja son los que le van a dar el tamaño a su pieza. Así que pueden estar utilizando el material que deseen. Voy a estar utilizando en este caso color blanco, color verde, color marrón, color rojo y también voy a utilizar un toquecito de negro. Así que vamos a comenzar ya con el paso a paso. Muy bien, para hacer el nudo deslizado yo lo hago de la siguiente forma. Tomo una hebra que quede más o menos de este largo, paso la siguiente hebra por encima de mis dos dedos y luego lo paso por encima de esa hebra que tengo allí. Ven, con este dedo tomo por acá esta hebra y aseguro. Halo esa hebra por dentro y ya de esta forma estoy asegurando mi anillo mágico. Voy a hacer una cadenita, dos cadenitas solamente para asegurar mi trabajo. Y ahora voy a estar realizando 18 puntos medios altos. Tomo la lazada en el ganchillo, introduzco dentro de ese anillo mágico y voy a tomar la lazada. Luego que tengo estas dos hebritas en el gancho, tomo nuevamente la hebra y paso por dentro de esos dos. Eso ya sería mi punto medio alto. Tomo la lazada, busco mi hebra dentro del aro y luego que tengo esas dos hebritas en el gancho, tomo la lazada nuevamente y lo paso completo. Entonces vamos a estar haciendo eso 18 veces. Las dos cadenitas que hicimos son solamente para iniciar nuestro trabajo. Entonces voy a ir haciendo 18 puntos medios altos. Luego que ya tenemos nuestros 18 puntos medios altos, vamos a tomar esa hebra que nos ha sobrado acá y vamos a halarla. La halamos muy bien para asegurar y nos quedaría algo así. Ahora lo que vamos a hacer es que en el primer puntito que se nos ve acá, el primer punto, vamos a tomar la hebra y vamos a cerrar con un punto deslizado. Bien, a partir de acá, en esta segunda vuelta, vamos a comenzar a trabajar con puntos altos. Algo que quiero explicarles es que estoy trabajando la primera fila con puntos medios altos porque estoy haciendo un arete. Si ustedes desean hacer esto como un aplique o como simplemente una manzana más grande, pueden trabajar con puntos altos. Yo les voy a estar dejando el patrón acá abajo en la descripción para que ustedes vean el gráfico. Simplemente yo comencé con puntos medios altos porque quiero una pieza muy pequeña. Entonces, aclarado esto, les digo que vamos a seguir haciendo. Vamos a subir ahora con dos cadenas, vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a estar haciendo un aumento de puntos altos. Entonces, tomamos lazada, hacemos un punto alto y hacemos otro punto alto en el mismo espacio. Tomamos lazada y en el siguiente espacio vamos a hacer otro aumento de punto alto. Yo estoy aprovechando de esconder la hebra que halamos por la parte de atrás. Entonces, tomo un punto y luego hago otro punto alto en el siguiente espacio. Tomo lazada y en el siguiente punto voy a hacer un punto alto solo. Tomo lazada y en el siguiente punto voy a hacer un aumento de punto alto. Ahora, vamos a estar realizando tres puntos altos solos. Vamos a tomar lazada. No, tres puntos medios altos. Ahora, vamos a estar realizando tres puntos medios altos solos. Entonces, tomo lazada, hago un punto medio alto, hago dos puntos medios altos y hago tres puntos medios altos. Esta hebra yo voy a aprovechar ya de cortarla porque la tengo bien escondida. Ahora, me corresponde hacer un aumento de punto alto en el siguiente espacio. Hago un punto alto y luego otro punto alto en el mismo espacio. Voy a estar realizando ahora un aumento de puntos medios altos en el siguiente espacio. Tomo lazada, hago un punto medio alto, hago otro punto medio alto. En el siguiente espacio entonces me corresponde un aumento de puntos altos. Un punto alto, otro punto alto, en el siguiente espacio me corresponde hacer tres puntos medios altos. Tomo lazada, hago un punto medio alto, dos puntos medios altos, tres puntos medios altos. Ahora, voy a hacer un aumento de punto alto, dos puntos altos en el mismo espacio. Hago un punto alto solo. Y termino con dos aumentos. Entonces, hago un aumento acá. Y hago otro aumento acá. Y de esta forma hemos terminado ya esta fila. Voy a cerrar en la segunda cadenita que habíamos hecho al inicio con un punto deslizado. Hasta este punto ya yo tengo mi manzana realizada. Voy ahora a cambiar al color rojo. Para esto, yo voy a hacer una cadenita acá. Voy a cortar esta hebra. Y voy a asegurar. Algo así les debe ir quedando. Muy bien, para trabajar con el color rojo, vamos a estar introduciendo nuestra aguja en el segundo punto alto que tenemos acá al inicio. Recuerdan que habíamos hecho un aumento de puntos altos. Acá tengo mis dos cadenitas. Aquí tengo los dos puntos altos. Entonces, este es el primero. En el siguiente voy a introducir mi aguja. Allí voy a estar introduciendo la aguja. De esta forma. Vamos a hacer una cadenita para asegurar. Y en ese mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Y aquí tengo mi primer punto bajo. En el siguiente espacio voy a estar haciendo otro punto bajo. Ahora voy a hacer un aumento de punto bajo en el siguiente espacio. Hago dos puntos bajos en un mismo espacio. Voy a estar realizando cuatro, no, voy a estar, voy a estar realizando ahora dos puntos bajos solos. Hago uno. Hago dos. En el siguiente espacio voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y en los siguientes puntos voy a realizar cuatro puntos bajos solos. Hago uno. Dos. Tres. Y cuatro. Allí tengo mis cuatro puntos bajos. En el siguiente voy a hacer un aumento. Dos puntos bajos en el mismo espacio. En los siguientes dos puntos voy a hacer dos puntos deslizados. Voy a tomar el punto y simplemente voy a cerrar con un punto deslizado. En el siguiente hago otro punto deslizado. Tomo el punto y lo cierro. Ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado, pero para regresar. Entonces hago un aumento de punto bajo. Hago cuatro puntos bajos solos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora hago un aumento. Dos puntos bajos solos. Uno. Dos. Otro aumento. Ahora hago dos puntos bajos solos. Y en estos otros puntos que nos quedan acá, vamos a realizar puntos deslizados. Entonces voy a hacer puntos deslizados hasta terminar esta fila. Debieron haberle quedado tres o cuatro puntos deslizados. Allí yo hago una cadenita y corto mi hebra. Esas hebras se van a esconder muy muy bien. Muy bien, ya teniendo esto así, vamos a iniciar lo que sería el tallo. Para esto voy a estar trabajando con el color marrón. Recuerden donde habíamos subido las dos cadenitas, allí vamos a estar introduciendo nuestra aguja. Por acá. Ahí yo voy a colocar mi color marrón. De esta forma, hago nudito. Bien, allí yo voy a colocar mi aguja. Bien, ahora voy a estar subiendo cinco cadenas. Entonces, vamos a hacer una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Voy a hacer una más para girar. Y en este punto de atrás, voy a comenzar a hacer puntos deslizados. Entonces voy a hacer puntos deslizados por cada uno de los puntos que ya habíamos realizado. De esta forma. Introducimos la aguja y tomamos la hebra y cerramos por ese mismo punto. Aquí ya tenemos terminado nuestro tallo. El tallo es lo más facilito. Entonces, yo voy a tomar nuevamente el punto, allí donde inicié. Y voy a cerrar. Hago una cadenita. Corto esa hebra. Y me encargo, luego, de asegurar muy bien esa hebra y desaparecerla. Bien, para la hojita yo voy a estar trabajando en puntos altos. El patrón nos indica puntos altos dobles, como les voy a estar dejando en el gráfico. Simplemente le hice una pequeña modificación porque estamos haciendo un arete o un aplique pequeño. Entonces, vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a introducir en el primer puntito que tenemos acá. Allí vamos a colocar nuestro hilo. Vamos a colocar la hebra. Luego que ya tenemos nuestra hebra aquí, vamos a estar trabajando en ese solo punto. Voy a hacer tres cadenitas. Ahora, tomo lazada y en ese mismo espacio voy a realizar dos puntos altos. Hago uno. Y hago dos. Ahora voy a estar subiendo tres cadenitas al aire. Y en este primer punto que tenemos aquí, encima del punto alto que habíamos hecho, vamos a hacer un punto deslizado. De esta forma estaremos haciéndole un piquito a nuestra hoja. Vamos ahora a hacer dos puntos altos. Recuerden que estamos trabajando en un mismo espacio. Hago uno. Hago dos puntos altos. Y ahora voy a realizar tres cadenitas para culminar. Tres cadenitas. Y vamos a cerrar en ese mismo punto con un punto deslizado. Aseguramos bien esa hebra y nos aseguramos de esconderla para no tener inconvenientes más adelante. Así nos queda nuestra hojita. Miren que linda. Muy bien. Ahora ya para terminar, yo coloqué en una aguja un poco de hebra de color negro para hacerle la semillita. Ustedes la semillita se la pueden hacer como a ustedes mejor les guste. Voy a colocar la aguja por aquí. Y la paso por acá arriba. Esto ya es opcional. Voy a pasar el hilo por la parte de adentro. Por la parte de adentro de los puntos para pasar del otro lado. Y que en la parte de atrás no se me vea que estoy utilizando la hebra. Entonces, allí yo paso mi aguja. Y la vuelvo a pasar por aquí. Esto ustedes lo hacen a su gusto. Aquí ya estarían las dos semillitas. Y por la parte de atrás nos aseguramos bien de esconder los hilos para que no se note ese color negro. Y bien, este ya sería el resultado de nuestros aretes. Miren que hermosos se ven. Yo quise hacerlo así. Ustedes pueden hacerlo los dos con la manzana abierta o los dos con la manzana cerrada. Recordando hacerle las hojas del lado contrario a cada uno. Espero de verdad que este video haya sido de su total agrado. Y que hagan tantos como deseen. Recuerden que siempre trato de darle enseñanzas para que ejerzan su propio emprendimiento desde casa. Sin tener que gastar mucho material ni tiempo. Estos aretes se hacen muy muy rápido. Y les permite hacer mucha producción en masa. Si les gustó este contenido, pues no olviden dejarme un comentario. Y compartirlo en sus redes sociales. Si aún no se han suscrito, pues le invito a que se suscriban. Ya que tendremos más bellezas como esta en el canal. Si quieres aprender y emprender, pues estás en el canal correcto. Te invito a que veas otros videos, que voy a estar dejando la lista de reproducción acá arriba. Para que vean todos los videos que tenemos de aretes. Y puedan empezar su negocio desde ya. Mi nombre es Vanessa y me despido hasta un próximo tutorial. Bye bye.